Hola, me llamo Sabrina, estudio cuarto de la ESO en el Instituto I.E. Ruta de la Plata en Calamonte. Y hoy vengo a recomendar un libro que a mí personalmente me gusta muchísimo. Se titula Alguien está mintiendo de Cali MacManus. Se lo recomendaría a cualquier persona porque es un libro bastante interesante, pero concretamente se lo recomiendo a la gente que le guste los crímenes, el misterio y el drama juvenil. En este libro, Simón, un adolescente, ha sido asesinado en la sala de castigo y los otros compañeros que estaban aquí son acusados del asesinato. Durante todo el libro tú estás con la intriga de saber quién ha sido de los cuatro el asesino, o si se han compichado dos, o si ha sido un asesinato entre todos. Entonces tú estás un poco detectivo para descubrir quién es. Conforme vas leyendo, más cosas van pasando, más cosas se van descubriendo y más secretos van revelando. Y es un libro que es bastante interesante y muy adictivo. Espero que os animéis a leerlo porque la verdad es uno de mis libros favoritos y está chulísimo. Espero que os haya gustado este vídeo y que os sirva para descubrir un libro que yo creo que os ha gustado mucho. Adiós. Adiós. Adiós.